Acceder al estado de las gestiones con tu ayuntamiento ahora es mucho más fácil. Desde la carpeta ciudadana, carpetaciudadana.gov.es. Accesible. Estados de tramitación más claros. Más fácil y sencillo. Puedes consultar de forma centralizada tus datos y trámites con las administraciones. Podrás ver el listado de todos tus expedientes, consultar el resumen de cada uno y acceder de forma automática a su contenido desde la sede electrónica del ayuntamiento. Este proyecto ha sido financiado con los fondos Net Generation de la Unión Europea, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. ¡Gracias! ¡Gracias!